Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético y os voy a contar en qué consiste la medicina estética. La medicina estética es una rama de la medicina que busca el bienestar del paciente basándose en tres principios que es la promoción de la salud, de la belleza y de la estética. Para ello se nutre de multitud de especialidades. No solamente la medicina estética se dedica al tratamiento de lo facial, sino que vemos que se cruzan la ginecología, la endocrinología, incluso la oncología. Todos esos pacientes se pueden beneficiar de tratamientos médico-estéticos a través de profesionales que trabajan de forma multidisciplinar. Sus bases, ¿en qué se basa la medicina estética? Fundamentalmente en mantener la belleza de manera armonizada, de manera sencilla y con resultados naturales.